ahí no tengo ninguna sangría, entonces que hago, yo me voy a párrafo, hago clic acá y cuando me voy, en sangría no tengo ninguna, en ningún centímetro yo le puedo especificar que la quiero de la primera línea y cuando acepto aparte acá tenes el previo, la lista que te la muestra, cuando aceptas automáticamente te lo pones es absolutamente lo mismo, solo que uno es más así y el otro un poquito más completo digamos, más completo porque tiene más cosas y en cambio de la mitad de la regla solamente maneja la sangría lo marco, lo elijo, vamos a copiar formato, me voy abajo, busco el otro párrafo y está, hago clic acá afuera y quedo, bueno ahí ya está, en la parte de los párrafos dice, los nombres propios que aparecen en el texto, en forma, en fuente si me arranco, los nombres propios si, por acá abrió, no, acá no había acá tenemos, este no es un nombre ¿no? no sé qué es, a partir, parece un lugar gobierno de los bancos, pero es un nombre propio si, y Sudáfrica también lo pongo bien, bueno, entonces primero voy a marcar bueno, ah, pero no sé si arriba no estaba Sudáfrica lo leí, pero no, no, arriba no está bueno, entonces marco, primero marco, Sudáfrica si, aprieto control, a partir, después, otra vez este también si, y allá aparece Sudáfrica de vuelta, Sudáfrica acá también, Sudáfrica, y acá aparece Nelson Mandel sí, también nombre propio, fue una expresa sí, ahí aparece, suéltala siempre, ahora soltás control y marcas lo que tengas que marcar y ahora me dice, los nombres propios que aparecen en el texto con fuente, voy a buscar la fuente ahí está ahí se lo cambió, apresa enter ahí se lo cambió tamaño 16 tengo que cambiar el tamaño a 16 muy bien y estilo negrita vos mirate como te va haciendo la modificación en todo lo que vos le estás marcando así en todo y después hago clic afuera y queda bien, y ahí ya quedó el documento terminado si, no, después dice que agrega al final un par redactado a ustedes pero la edición propiamente ya terminó bien, lo guardamos entonces con el mismo nombre pero editado voy a poner guardado con documento de Word y en lugar de ponerlo sin editar le ponemos editado el resto lo dejamos todo editar perfecto y pongo guarda y ahí quedó guardado el documento ok bien, de esta manera entonces que es lo que hicimos en este documento de Word en este documento lo que hicimos fue le cambiamos la fuente si, es que siempre generalmente se basa en eso bueno, primero pusimos le agregamos la fecha que no la teníamos la fecha actual que ya sabemos ahora agregarle fecha agregarle fecha la centralizamos la alineamos la fecha le cambiamos la fuente a la fecha después le cambiamos la fuente a los títulos le cambiamos la fuente a los párrafos bien y a los sustantivos propios le cambiamos la fuente, el tamaño y lo marcamos con negrita lo resaltamos bueno, buenísimo lo que si que me hicimos fue ese que me dijiste que no le pongamos los los guiones los guiones bueno, en la parte de ah, yo lo guardé si, lo guardé, igual se puede guardar el documento ah, acá en la parte de del Word 2003 hay una opción que se llama herramienta, idioma, guiones si, en la opción del 2003 herramienta, idioma, guiones si vamos a verificar acá en que parte encontramos la parte de los guiones vamos a repasar un poquito la parte de inicio copiar, pegar, cortar tenemos que copiar formato porque ya lo sabemos vos fijate que cada una de estas tiene la posibilidad de en la parte de fuentes ves ahí tenes más opciones ves si para el tamaño, el estilo el espacio entre los caracteres que era lo que vos preguntabas hoy el tema como de la separación y bueno, está todo acá digamos cada una de estas opciones que tiene esta tiene como una pequeña un pequeño botoncito ahí y si vos haces lo mismo el párrafo si vos haces un clic ahí automáticamente te va a empezar a a mostrar otras ventanas si para trabajar bien, entonces habíamos dicho que teníamos copiar, pegar, tipo de letra acá tenemos todo lo que es la parte negrita cursiva centrado estos son opciones de viñetas viñetas numeración de como es numeración y viñetas bien digo bueno, después les espacios de las sangrías caracteres especiales bueno, estilos de letras los estilos de letras también tenemos acá un montón de estilos de letras cambiar estilo buscar reemplazar y bueno, todo eso está dentro de la parte de inicio en insertar tenemos pantalla en blanco salta, tabla, imágenes formas que serían como las autoformas del otro Word 2003 si bueno, la opción de gráfico modificador encabezado 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 en pie de página si el encabezado en pie de página en 2003 lo encontramos en un formato formato encabezado en pie de página numeración de página en el caso de que vos le quieras poner una numeración cuadro de texto tenés todos los elementos acá si elementos el famoso Wordart que se encuentra dentro de la barra de dibujo en el 2003 la letra capital que se encuentra en formato te acordás formato letra capital bueno línea que dice acá línea de firma fecha y hora objetos insertar que dice acá ecuación ecuación símbolos formatos vamos a opción de diseño de página bien el diseño de página que tenemos colores fuentes efectos bien después márgenes orientación tamaño columna guiones pero bueno ya que está seguimos saltos número de línea guiones y ahí están los guiones ves que los guiones no tiene ninguno puede ser automático puede ser manual ajá en Word 2003 habíamos dicho que están herramientas idiomas guiones si tienen las mismas opciones automático manual bueno ya que está vamos a terminar de describir la opción de diseño de página tenemos acá marca de agua color de página bordes de página sí aplicar sangría izquierda derecha espaciado antes después si igual todas estas opciones tienen sus distintas ves iconos para poder entrar ahí bueno entonces y bueno después esta referencia y todo esto lo vamos a ver en las otras plazas encontramos entonces que en el diseño de página tenemos versión guiones le ponemos manual 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 entonces ahí automáticamente va encontrando la página dentro de la página va encontrando la palabra que se le puede poner guiones y le decimos que sí entonces automáticamente fíjate que te va a ir metiendo los guiones a donde crea correspondiente si en el caso de que vos digas bueno yo a esto no quiero guiones lo puedo eliminar eliminas el guión que no querés pero el que ya tiene ves automáticamente lo haces claro para dejar tu parejo también para siempre mantener en tu guión ok bueno perfecto entonces lo volvemos a guardar con esto ya estaremos terminando la clase de hoy que hoy hicimos tres trabajos prácticos y yo te voy a dar para la clase que viene los otros próximos tres prácticos que vos ya lo vas a traer hechos para poder en este caso seguir con el tema del práctico si para poder ir avanzando en esto de Word vamos a ver si podemos instalar también el Word 2003 en vez de apretar guardar puse enter es lo mismo es lo mismo el propósito guardar archivo guardar verdad si puse guardar con y le cambié el título editado con guiones y puse enter perfecto así que bueno vamos a cancelar entonces la clase del video tutorial para poder ya después en la próxima continuar con nosotros